¡Puñavita! ¡Quiero jugar! ¡Vamos, vamos! ¡La palma! ¡Palma! ¡Puñavita! ¡La acompaña! ¡Quiero jugar! ¡Ahí está, eso! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Puñavita! ¡No, asombran la velita porque no tiene velita! ¡Sí! ¡Que nos cumplan! ¡Feliz! ¡Vamos! ¡Ay, hijo de puta! ¡Ya, ya! ¡No, asombran la velita! ¡Gracias! 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 No te estoy grabando vos, mirá Termina la música ¡Dale, morda un pedacito, dale! Tienen que morder un pedacito como no hay vela y se come un pedacito ¡Dale, tienen que morder un pedacito! Tienen que morder un pedacito como no hay vela y que come ¡Gracias! ¡Gracias!